Yo era tu vaso cuando tenia sed Como en la mañana yo era tu café Yo era una beca y tu eras mi miel Conectamos bien, te lo juro bebé Yo te levantaba con tanto amor Yo te ayudaba a olvidar el dolor Yo fui el primero con verdadero amor El que te enseño mejor Donde quiera que voy Yo siempre te veo Tu eras mi gran dicción Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Donde quiera que voy Yo siempre te veo Tu eras mi gran dicción Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Quisiera empezar otro capítulo contigo Yo sé que es imposible pero nunca me rajare En encontrarte otra vez Y poderte amar como antes Que triste me dejaste con las ganas Pensé que era tuyo Pensé que era tuyo hasta el final Y como quisiera presumirte a mis papás Porque se cuanto ellos te van a amar Donde quiera que voy Yo siempre te veo Tu eras mi gran dicción Mi droga yo era tu fuego Quiero que te trate con respeto ese pendejo Mi amor no se acaba porque esta hecho de fuego Porque esta hecho de fuego Yo siempre te veo Donde quiera un luz Gracias por ver el video.